mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado lo que quiero es cambiar su vida para siempre ese amarre de amor ese amarre de amor que nadie le ha dado solución yo lo puedo lograr esa maricada de que esos brujos que le prometen que le van a hacer un solo amarre de amor y que le van a regresar la persona eso no es así de fácil tenemos que lograr y hacer el prospecto de persona que usted desea como pareja tenemos que hacer una limpia un rompimiento un retorno un amarre de amor un amarre sexual una un amanzamiento y una protección para que para que usted tenga los mejores resultados de un trabajo de amarre de amor para que sea lo más natural posible para que nadie sospeche así de simple y sencillo son los trabajos de amor y no tienen que ustedes gastar una cantidad de dinero exorbitante es a ese cuento de que tiene que mandar más plata de que tiene que comprar materiales de que tiene que comprar materiales que en su país no puede conseguir que tiene que hacer unas oraciones que usted no sabe hacer que tiene que hacer cosas que usted no sabe hacer ese cuentico está mandado a recoger así que invitados para que me contacten aquí está mi correo electrónico mi hijo en mi número de whatsapp que está esperando contácteme aquí una persona real que sí sabe del tema que si tiene conocimiento que si tiene experiencia y tiene las ganas de ayudarlo porque usted necesita una ayuda mi nombre es francisco abierto arreglar así a brujo pactado y conjurado de colombia y aquí el único límite de su imaginación chao chao